Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte comenzamos con la información deportiva. Michael Estrada se encuentra en un buen momento futbolístico tras su regreso a Liga de Quito a principios de este año y gracias a ese gran nivel regresará a la selección nacional para disputar la Copa América de este año 2024. Esta información se la pudo conocer gracias a la información de la periodista Johanna Calderón en el programa de una por estudio fútbol y marca 90 quien manifestó que el goleador será uno de los 26 convocados por el director técnico de Félix Sánchez Vaz para disputar el torneo de naciones. Pedro Ortiz no será convocado a la Copa América así lo confirmó Félix Sánchez Vaz director técnico de la selección de Ecuador. Muchas gracias, que nos vaya bien a todos. Respecto a la primera pregunta, Pedro Ortiz está haciendo una muy buena temporada, la lista la vamos a sacar a principios de la semana que viene, el tema de los porteros pues hemos estado llevando desde nuestra llegada a cuatro y bueno la idea es que de estos cuatro van a venir tres, van a tener que descartar a uno de ellos. Pedro Ortiz también es un portero que hemos estado siguiendo pero pensamos que por la trayectoria que hemos ido llevando y por lo que vamos a necesitar y el conocimiento que tenemos de ellos pues vamos a optar por esta opción, sin descartar pues evidentemente a Pedro Ortiz en futuras convocatorias porque como bien dice está haciendo una buena temporada. Es una posición en la que no es que tengamos dudas es que creo que tenemos mucho y bien por elegir, bienvenido sea, evidentemente la decisión pues la tengo que tomar yo en este caso y a principios de la semana que viene pues acabaremos de definir. En las últimas horas se pudo conocer que Hernán Torres habría avisado a la dirigencia del club Esporte Melec que no seguiría en el club para la fase 2, sin embargo, el medio Estudio Fútbol se pudo contactar con el presidente azul José Pilegui y confesó que desconoce el tema y que el DT sigue en sus entrenamientos normales. Ante esta situación, Estefano Dueñas en el programa de una por Estudio Fútbol y Marca 90, informó que, si Torres se va de Melec el 2 de junio, después del partido ante Libertad, el 3 de junio el cuadro del Melec habrá cerrado su nuevo entrenador. Hay plan A, B, C y D, en caso de que el DT colombiano, no continúe. Entonces, a pesar de que el principal dirigente del cuadro azul desconociera una posible salida de Hernán Torres, en el entorno de Melec se preparan, en caso de que tengan que ir a buscar un nuevo estratega. Posteriormente, en el mismo programa Javier Ruiz detalló que sobre uno de estos posibles candidatos, Alfredo Arias, esta opción queda descartada. César Farías, un DT argentino y un DT español son opciones en caso de que Hernán Torres no continúe en el equipo eléctrico. Joao Rojas volverá en el plazo de cuatro meses a los terrenos de juego, así lo confirmó la comunicadora Cristi Alvarado, quien es pareja del extremo de Barcelona Sporting Club. Nos vamos a casa, la operación fue todo un éxito. La vuelta de Joao a las canchas, Dios mediante, será máximo en cuatro meses, expresó Alvarado en sus redes sociales junto a una foto con Rojas. Barcelona había dado a conocer en su parte médico oficial que el jugador tuvo una fractura de peroné. He visto mucha desinformación sobre el tema y por eso me animé a escribir, agregó Alvarado. Rojas se lesionó en el partido entre Sao Paulo y Barcelona en el Estadio Morumbí tras una entrada del jugador Igor Vinicius, quien se disculpó luego en sus redes sociales. Bueno amigos eso es todo por hoy si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV.